Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Uncharted 2, ya no sé por qué capítulo vamos, 18, 19 me parece que vamos, sí, en el 19. Pues nada, nos habíamos quedado justamente aquí, o sea, no he variado nada, simplemente he parado de grabar el vídeo y he empezado con otro, con lo que nos hemos quedado en el mismo sitio. A ver, vamos a salir. Hay que tener un poco de cuidado porque los soldados están por aquí, esperándonos. Voy a subir un poquito el volumen de la atleta... ¡Sí! ¡Cabritos! ¡Fuera! Ya sabía yo que estaban esperando eso. ¡Eh! Se me ha ido para abajo. ¡Ven para aquí! Ahí. Voy abajo en la escopeta, que para cerca es un poco mejor. ¡Ven, ven, ven! ¡Toma! Lo tengo. Bien. Ahí viene alguien seguro. O sea, seguro además, ¿eh? Vale, pues parece que no. Me he confundido. Vale, ahora saldríamos... Espera, espera, espera. A donde estaba la estatua donde quitamos el agua. ¡Eh! ¡Eh! ¡Puta! ¡Puta! ¡No! ¡Mierda, se ha cerrado! ¡Puta brindos! ¡Toma! 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 ¡Nade! ¡Apártate de él! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué cabrón! ¡Ah, ahí! ¡Uf! Quería cancelar el disparario. Vale. Pues hemos salido aerosos. Creo que no hay moros en la costa. ¡Vamos! ¡Ah, moros! A ver... A ver... Eh... ¡Oh, mierda! ¿Dónde están? ¿Qué pasaría? ¡Joder! Aquí tenemos armado buena, ¿eh? ¡Allí están! Bien, bien. Vamos a acabar con todos. ¡Eh! Cuidado con ese francata. Vamos a tener cuidado con ese. ¡Joder! Voy a hacer una cosa. Me vengo aquí. Voy a bajar por ahí. Y voy a acabar con ellos un poco a poco. ¡Esp! ¡Uf! Vale. Ya hemos acabado con uno. ¿Con qué que se cambió? ¡Uy! ¡Mira! Si tenemos... ¡Joder! Si esto es un lujo, tío. ¡Toma! Ahí viene uno. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Con esto es un lujo, tío. Vale. Voy a acabar con ese enseguida. ¡Toma! Yo sí que soy francotirador, chaval. Recargamos balas. Vamos a recargar todo que podemos, porque en este juego balas a punta y pala necesitamos. Vale, nada. Aquí no hay balas, no hay balas. Vale. Más nos vale movernos. Le han dado. Estoy bien. Déjame ver. Muy bien, te recuperarás. ¿Vale? ¿Puedes levantarte? Creo que sí. Muy bien, te ayudaré. Eh, no. No, 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 no. Déjalo. Está rota. Allá vamos. ¡Arriba! ¡No! ¡Nadie! Está bien. Está que sí, jefe. Tú abre esa puerta. No lo va a lograr. Tenemos que dejarlo. ¿Qué? ¡No! ¡Abre esa puerta! ¿Qué verás que nos matan a todos? ¡Qué mala leche tiene la tía, eh? ¡Ja, ja, ja! Capítulo 11. Sigue moviéndote. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Uy! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, levántate! ¡Elena! ¡La tranca a la puerta! Bien. Aquí poco podemos hacer nosotros. Disparar poco. Aunque se puede disparar, eh. Pero vamos. ¡No podemos hacerlo! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Eh, quieto! ¡Fuérate esa, cabrón! ¡Vale! ¡Cuidado, qué! ¡Oh! ¡Uff! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que podemos conseguirlo! ¡Todavía falta cacho de juego! O sea, estamos en el capítulo 11. Me parece que son 22, 24. Todavía hay un buen cacho de juego. Ahora empiezan lo que es las investigaciones de templos y dentro del templo y tal y esto. Eso está bastante bien. ¡Coño! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Uff! ¡Atención! ¡Elena! ¡Uff! ¡Esto es muy bien! ¡Juego con el lanzagranada, chaval! Sí, hay un tanque, tío. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No me des! Vamos, 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 vamos Corre Que poco ha faltado Escaleras arriba Escaleras arriba Escaleras arriba, como está dicho A ver ¿Quién pensaría que te conozco desde ayer, como quien dice? Bien, ya hemos llegado Está bien, podemos hacerlo No, no puede No hay elección No puedo Vamos, Jeff Vale, lo has intentado Pero se acabó Jeff no puede continuar No podemos dejarlo morir aquí Ya está medio muerto Y nosotros también lo estaremos Si no, nos largamos Pues vete Sí, nadie va a detenerte Chloe Intentaba salvaros el pellejo, idiotas ¿Chloe? ¿Qué pasa aquí? Lo siento La escena del tren es increíble Mira quién está aquí Es francés Así que cargo con él Desde el templo Lástima No Ahora Díganme ¿Qué encontraron en el templo? La respuesta Que andas buscando ¿Vale? Sé dónde está la piedra Pero no vas a encontrarla Sin mi ayuda Así que Déjala marchar Y te llevaré hasta ella Mi sombra Es usted la reportera Que me ha estado acosando Rece para que no sea un farro Regístrelo Venga La pilló Esto es genial Tronco Aquí Parece que ya no tiene nada Con lo que regatear Señor Drake Regresen a la base de operaciones Prepárense para salir Tú ven conmigo Usted Ocúpese de ellos Sin problema ¿Cómo puedes trabajar para ese monstruo? Es mejor que trabajar contra él Así que eso es todo Vas a acribillarnos a sangre fría Eso parece, ¿no? ¡Arriba! ¡He dicho que te levante! ¡Corre! Toma ¡Vamos! Rápido, rápido, rápido Me encantan estas escenas, tío Me encantan Ya veréis la escena del tren Es increíble O sea, os va a encantar Vamos, vámonos No sé ni cuánto llevamos de... ¡No! Elena, no te detengas ¿Eh? ¿Que se ha quedado ahí? ¿Se ha quedado allá? ¿Vale qué? ¿Dónde está la tía? ¿Pero dónde está la tía? ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Uf! Pensaba que la habían matado, tío ¿Se ha quedado ahí tumbada? Bien, bien, bien Ya estamos fuera Por aquí Esa escena Les hemos despistado No debí meterme en este lío No lo hiciste Me metí solita No Quiero decir Ya sabes Lo demás Sabíamos lo que había en juego Vale ¿Y... ¿Qué hacemos ahora? Voy a ir por ella Claro Típico Ve por ella Flynn habló de un tren Lo que significa Que la habrán llevado A este cruce Aquí Habría que ir por aquí Pasando la torre de agua Nate Nos apuntó con un arma Lo sé Y estaba a punto De apretar el gatillo Pero se le adelantaron Es complicado No me digas Flynn sabía que estaba conmigo Si Lazarevic descubre que los traicionó Ya sabes lo que hará Sí He visto sus trabajitos Entonces sabes que no tengo elección Honor entre ladrones Ya Podría decirse que sí Espero que sepas lo que haces No tengo ni idea Ya veo que algunas cosas nunca cambian Bien Vamos allá ¿Qué? No, 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 no Tú no vienes conmigo Eh Cierra el pico ¿Vale? Hay que coger un tren Chan, 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 chan Aquí termina el capítulo ¿No? Sí, eso es Un tren que coger Pues nada Dejamos aquí En el final del capítulo Espero que os haya gustado Un like en favorito Si os ha gustado Y nos vemos en la siguiente Adiós 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 Adiós